Música Para bailar con pago A nadie le pido miedo Me hace mal pensar Un malo Solo una barra de miedo Un reto echado Un santiado Ay, mira no más Que tú estás Ya no ves que Si es un guitarra Ay, tú no serás Para atrás No te hagas bailar No te hagas bailar Esa que ir por fría Ya tú lo verás Vamos a tener De la casa ¡Vamos! Y dicen ellos Soy un juguete con la cara fea, nada más que campanear. Un juguete que traigo un juguete, me tripea. Ay, mira nomás, que rechuda estás. Ya no me expresa en tu vida. Ay, tú no serás. Desde Paraná, no te vas a bailar. En las dos son mías, que estás mi porfía, ya tú lo verás. Desde Paraná, no te vas a bailar. En las dos son mías, que estás mi porfía. En las dos son mías, que estás mi porfía. En las dos son mías. En las dos son mías, que estás mi porfía, ya tú lo verás. Dicen que en la calle callan, pero estas son las arrugas, ¿por qué las pides engañar? ¿Quién era por cierto? ¿Y tú fueras? ¿Quién te amabas? Ay, mira nomás, que de chula estás, ya no eres presa, es tu vida, ay, ¿cómo serás? Y te parás, no te hagas bañar, en la que se envía, en la que se envía, en la que se envía, ya no lo verás. En la que se envía, en la que se envía, ya no lo verás. Ahí quedó el bonito papá con el trancón.